Hoy les traeremos la antepenúltima parte del universo donde Goku y Vegeta nunca perdieron su fusión Potara, y todos debieron aprender a convivir con el nuevo ser llamado Vegito. En esta línea alternativa, luego de vencer fácilmente a Majin Bu, el ser fusionado aprendió a convivir con las familias de los dos Saiyajin, esto utilizando la teletransportación, pero al final el nuevo individuo se decantó por Bulma. También el acelerado metabolismo de la unión Potara lo llevó casi al borde de morir por inanición, y solo fue gracias al esfuerzo mancomunado de los dioses, su familia y amigos que pudieron construir un inmenso planeta, de un estilo agrícola donde cultivar semillas del ermitaño, para que así Vegito pudiera alimentarse y de esta manera sobrevivir. Luego de aquello, el anciano supremo Kaiosama le pidió que se convirtiera en el brazo armado de los Kaioshin, y así se encargara de realizar misiones que le asignaran para mantener la paz en todo el cosmos, y así trabajando codo a codo con la patrulla galáctica. La fusión llegó a convertirse en todo un héroe universal, armado por inocentes y odiado por los villanos. Para deshacerse de su némesis, la mafia galáctica organizó un enfrentamiento entre Vegito y el inmortal de Pandora, un ser de millones de años que simplemente no podía morir. El combate entre ambos resultó verdaderamente interesante para el Saiyajin, pero al final el inmortal no pudo hacer nada contra la fuerza de su enemigo, aunque la fusión no consiguió matarlo, y esto era lo único que aquel ser anhelaba. Así que este le dijo a Vegito que le daría un poco de tiempo para encontrar cómo eliminarlo, solamente 3 siglos, si no comenzaría a destruir todo el universo. Y así después de la pelea contra el inmortal de Pandora, tanto el rey galáctico como los Kaioshin intentaron rastrear a los autores intelectuales de haber organizado la pelea entre aquellos titanes, y tras algo de investigación dieron que todo había sido obra de la mafia galáctica, una organización criminal que había crecido mucho a lo largo de la destrucción del imperio de los demonios del frío. Su líder era un extraterrestre conocido como Don, mientras Vegito se hallaba peleando contra el inmortal de Pandora, sus hombres habían intentado atacar a la familia del Saiyajin en la tierra. Seres inmensamente poderosos de muchas miles de unidades, monstruos universales que se atrevieron a llegar hasta el monte Paus y amenazar la vida de Milk. Pero todos fueron arrasados por Gohan, Piccolo, Goten y Trunks. Una vez eliminados sus almas fueron interrogadas en el otro mundo por Enmada y Osama, antes de ir a las máquinas purificadoras del infierno. Y allí Vegito supo toda la verdad. Furioso por la afrenta de Don, la unión Potara decidió darle una lección que nunca olvidaría. El líder de la mafia del universo estaba terriblemente preocupado por los últimos acontecimientos. El inmortal de Pandora no había podido matar a Vegito, y todos sus mejores hombres habían sido derrotados en la tierra. Las cosas parecían estar muy mal y se iban a poner muchísimo peores para el Don. Esa misma noche, el jefe de la organización criminal se levantó sobresaltado, al no sentir a su esposa junto de él. De inmediato supo que algo estaba muy mal, y decidió llamar a los guardias, pero no obtuvo ninguna respuesta. Un sudor frío corrió por su espalda al recorrer toda su mansión y no poder encontrar a nadie, ni siquiera a su pequeña hija. Ya aterrado, el líder de la mafia abrió una ventana y con inmenso pavor notó que todo su pueblo estaba en silencio. Ni siquiera se escuchaba el sonido, un ave o tan siquiera el viento, y a sus espaldas una risa apagada lo alteró más allá de toda su imaginación. Frente a él se encontraba a Vegito, con una sonrisa salvaje y sádica. El Don comprendió entonces que nunca había tenido oportunidad de enfrentarse a aquel dios. Ahora toda su familia, su aldea y su gente habían desaparecido. El Seijin habló de forma pausada y preguntó, ¿qué darías para que pusiese a la gente y a las cosas como estaban antes, Don? El padrino se estremeció de emoción y de alegría junto con miedo. Podía volver a ver a su familia, pero el precio a pagar no era dinero lo que aquel ser quería, estoy seguro. Haré lo que digas, dios Vegito. Ante aquellas palabras, el Seijin amplió más su sonrisa, mostrando sus dientes. Por supuesto, lo que él quería era que desbaratara toda su organización, y nunca más amenazara al universo, y mucho menos a su familia. El Don se estremeció y comprendió, y entonces dijo claramente, sí. Y en ese instante Don sintió un viento muy suave en su rostro, el que pasaba al lado de la terraza cuando suplaba la brisa del norte. El viento había vuelto, Vegito simplemente había liberado su poder telequinético y había mantenido en fijación las grandes masas en el aire, que querían llegar a cielos menos presurizados y más calientes. Entonces detuvo su aura negativa que se extendía por kilómetros, pero era tan delgada que Don no podía percibir nada, más que una ligera molestia, la cual este no llegaba a explicarse. Todos los animales reemergieron de sus nidos, sus huecos y de sus árboles, así como sus escondites. De pronto Don volvió a escuchar los sonidos habituales de su mundo. Vegito simplemente se llevó sus dedos a la frente y desapareció. En menos de un parpadeo el jefe de la mafia apenas alcanzó a distinguir que se había ido antes de volver a tenerlo frente a él. Pero ahora con su esposa e hija, sin que Don tuviese tiempo de ver que Vegito tocaba con la punta del dedo a cada persona, vio a sus guardias, sus decenas de guardias reaparecer en un tiempo muy corto. Los esbirros no atacaron, también se echaron a tierra para honrar a su dios, y al cabo de unos segundos, toda la casa se llenó de nuevo. Don comprendió que su promesa estaba hecha ahora, ante todo su ejército. El dios Vegito había desbaratado a toda la mafia interestelar bajo sus órdenes en medio día. Aquel evento fue añadido a su leyenda. Y así el tiempo pasó mientras el héroe universal se repartía entre las misiones de los supremos Kaiosamas y la patrulla galáctica. Así como la vida en la tierra con sus familias, Vegito y Bulma tuvieron una hija. Esta era Bra, y debido a que llevaban sus venas la sangre de la unión Potara, su potencial era enorme. Además, Gohan y Videl también tuvieron a una pequeña. Esta era Pan. La llegada de aquellas fue una brisa de aire fresco para toda la vida de la fusión y la promesa de futuros desafíos en el universo que lo aburría cada vez más por estar tan por encima de todos. Las dos chicas se convirtieron en alumnas del Seajin y lo acompañaban en muchas misiones por el universo, entrenando y fortaleciéndose cada vez más. Bra en particular tenía un inmenso potencial por ser la hija de Vegito, y además había heredado su ambición por la fuerza y el poder. Una tarde como muchas otras, la pequeña se dirigía volando al monte Paus. Nada más llegar fue recibida por su hermano Gohan, o al menos medio hermano, pues una parte de Vegito era el padre de Gohan, o sea Goku. ¿Quién es? Preguntó este mismo mientras abría la puerta. Esto hizo que la chiquilla se exasperara de inmediato, pues ella no estaba ocultando su ki, y por eso mismo el otro debería haberla sentido sin problemas. ¿Y por qué me llamas Bra? Exigió saber la niña, ante lo cual el adulto respondió, pues porque así te llamas. Aquella respuesta logró hacer enojar nuevamente a la pequeña. Soy tu hermana y quiero que me llames Son Bra, también soy de la familia Son, regañó esta a Gohan. Esto hizo que él mismo cambiara de tema, entendiendo que su hermanita pequeña no había venido a jugar con Pan, sino entrenar con él. Algún tiempo después ambos intercambiaron golpes en los cielos mientras tenían una pelea amistosa. El esposo de Videl detenía sin problemas los golpes de Bra, al tiempo que ella sudaba y daba todo de sí. Eras muy fuerte, la elogió Gohan. Pero lejos de tomar esto como un cumplido, la niña comenzó a llorar, pues le parecía que su hermano y su padre eran simplemente invencibles. El mayor intentó explicarle que solo tenía 6 años y que a su edad ninguno de ellos había conseguido transformarse en Super Saiyan. Pero no importaba, la pequeña se puso a llorar aún más llena de ira y frustración, al sentirse tan insignificante frente a los inmensos poderes de su hermano y su padre. Siempre me ganan, me hacen sentir muy débil, dijo entre lágrimas mientras la furia encendía una aura amarilla a su alrededor. Y en ese instante un inmenso viento se desplegaba con una gran potencia. Al tiempo que los cabellos se tornaban rubios, Ibra alcanzaba el estado de Super Saiyan por primera vez en su vida. Habiendo conseguido transformarse, la niña retomó el combate contra su hermano mayor. La fuerza de la infante había aumentado considerablemente, pero aún estaba lejos del estado definitivo de Gohan. Viendo que ni siquiera transformada conseguía golpearlo, Bra cargó dos ataques de energía directo contra su rival, y para espanto de este contra la propia tierra. El guerrero definitivo se movió rápidamente para bloquear la potentísima ráfaga de Ki antes de que la misma golpeara el planeta, mientras le recordaba a su hermana menor que nunca debía arrojar las bolas de energía contra la tierra. Pero ya era muy tarde, la pequeña estaba completamente embebida en el aura bélica del estado de Super Saiyan, y comenzó a concentrar una descomunal energía en la palma de sus manos, sin hacer caso a las advertencias del padre de Videl. En otro planeta muy lejos de allí el inmenso Ki de sombra fue percibido incluso por Vegito, el cual se encontraba en una misión, acababa de derrotar a un poderoso ser sin ningún esfuerzo. Este batido en el suelo le preguntó a su vencedor si es que acaso había algún inconveniente, ante lo cual el justiciero universal le contestó que sí, mi hija, pero ya se encargará mi hijo. De vuelta a la tierra Gohan se horrorizaba por el inmenso Ki que estaba cargando Bra, uniendo sus manos la pequeña arrojó una potentísima ráfaga de energía pura que podría destruir todo el planeta. Ante aquella amenaza el guerrero definitivo no tuvo más opción que disparar el Kamehameha con todo su poder, para así contrarrestar el poder de su hermanita. Ambos ataques colisionaron en el aire creando un gran estruendo y se mantuvieron en equilibrio por algunas décimas de segundo. Pero después de ese breve lapso, el poder de Gohan desbordó completamente al de Bra, haciendo que la misma se viera envuelta en una estela luminosa que la dejó completamente fuera de combate. Unos minutos más tarde, Dende curaba a la pequeña en el palacio. Su hermano le había llevado al templo de Kamisama para que se recuperara de las heridas que había tenido que infligirle. ¿Para que ésta volviera en sí? ¿Qué ha pasado? Preguntó la niña nada más recuperar la conciencia. A su lado ya se encontraba Vegito, este tenía los brazos cruzados y reprochó seriamente a su hija. Tienes que solucionar tus problemas de autocontrol. Por eso mismo la fusión se llevaba a la niña a la sala del espíritu y el tiempo, para que se entrenaran juntos. Transformate en Super Saiyan, le expetó Vegito. Pero entonces Bra le explicó que no sabía cómo hacerlo a voluntad, necesitaba un ataque de ira, argumentó su hija. Ante lo cual su padre le explicó que era precisamente ese el problema. Las emociones fuertes desatan la primera transformación, pero luego hay que saber controlarlo. Aquí puedes enojarte para entrenar, no hay ningún riesgo. Y luego de unos segundos añadió, hmm, ¿qué podría hacer para que te enfades? Mientras adoptaba una pose pensativa. Fuera de la sala del tiempo, Gohan, Bulma y Trunks, vestido en un guiño a Baby de GT, aguardaban expectantes. Han pasado 10 minutos, dijo el padre de Pan, lo equivalente a dos días y medio. Esto no me gusta, sería mejor que entráramos. Justo en ese momento, Vegito salió de la sala con las ropas chamuscadas y lleno de una visible furia. ¡Ja! ¡Qué niña más insoportable! Gritaba la fusión. Esto mientras maldecía contra su incontrolable hija, y lo frustrado que estaba por entrenarla. De inmediato el Saiyan se llevó los dedos a la frente y se marchó del lugar utilizando la teletransportación. Viendo aquello, Bulma recordó las veces que le había hecho lo mismo a ella. Esa mala costumbre no parecía terminar nunca. ¿A dónde habrá ido esta vez? Se preguntó la madre de Bra. Mientras tanto, Gohan entraba tranquilamente a la habitación del tiempo para hacerse cargo de su hermana. Yo me recargo de tu entrenamiento a partir de ahora, le dijo su hermano mayor, mientras le apoyaba la mano en el hombro. Haciendo que se transformara en Super Saiyan, Gohan decidió entrenar a la niña tal cual como su padre lo había entrenado a él, siendo un preadolescente durante los juegos de Cell. Diciéndole que desde ahora permanecería en Super Saiyan todo el tiempo, excepto durmiendo. Con el tiempo se irá relajando. Mientras tanto nos quedaremos aquí, y ha traído algunos libros, películas, juegos, y ha llamado a Pan para que venga a jugar con ellos. La pequeña hija de Videl llegó unas horas después, cargando una gigantesca mochila lista para acampar con su padre y su amiga en la habitación del tiempo. Nada más arribar, la niña estiró la mano hacia el cabello de la otra para tocarlo y ver cómo se sentía el estado de Super Saiyan. El gesto de la menor hizo que Bra le prestara a sus mechones, dejándose inspeccionar por la otra. Allí convivieron los tres durante mucho tiempo, jugando, leyendo y estando juntos, hasta que el estado de Super Saiyan fue como un estado natural para Bra. Durante aquellos días la puerta de la sala estuvo abierta y al ser tres personas el tiempo fluyó de manera normal, pero sí que aprovecharon las condiciones ambientales extremas para entrenar. Luego de las lecciones de autocontrol de Gohan, todos se reunieron para comprobar que efectivamente Bra no volviera a perder los estribos y causar estragos. Frente a todos, la hija de Vegito pidió disculpas por haber estado a punto de destruir el planeta, y prometió que no lo volvería a hacer. «Veamos si es verdad», dijo su padre, en un tono severo y cruzado de brazos. «Para saber si puedes controlarte transformada en Super Saiyan deberás combatir contra un oponente muy insoportable, el más insoportable de todos», señalando hacia un lado mostró la fusión metamor de Goten y Trunks. «¡Gotenks!», acabó exclamando Vegito. «Es un gran honor, para ti», replicó el veinteañero fusionado. Ambos guerreros entonces se prepararon, pero después de que se burlara de la fuerza del poder base, es cuando Goten se transformó en Super Saiyan. La fuerza de Bra controlada era inmensa y la fusión no la estaba teniendo fácil, aunque fuera una pelea de práctica. Desde abajo, Bulma le recordó al mayor que no se pasara con su hermana. Los golpes de ambos resonaban en toda la superficie del templo, Al tiempo que la batalla crecía en intensidad, finalmente la fusión metamor probó ser superior y alcanzó a impactar una potente patada que arrojó lejos a la niña. El adulto se burló de ella, mientras la misma impactaba en el suelo del templo. Pero Bra consiguió reincorporarse enseguida y contestó con una descarga continua de ráfagas de energía, las cuales golpearon una tras otra a Gotenks. «Y para finalizar, la guinda del pastel», dijo la pequeña mientras concentraba una cantidad monstruosa de energía en la palma de su mano. En el suelo todos miraban serios, como la hija de Vegito parecía haber perdido el control por completo. El ataque de energía empezó a convertirse en un inmenso reactor, sacando chispas y rayos azulados por todas partes. Todo esto debido a la titánica concentración del poder que empezaba a acumular. Gotenks le dijo a todos que lo desviaría hacia el cielo, pero que de todas maneras la explosión destruiría el templo. «¡Que todos se pongan a salvo!» gritó el peleador fusionado, viendo que su hija había vuelto a salirse de control Vegito de un paso para intervenir y evitar que todo lugar volara. Pero fue detenido por Gohan, y sin perder de vista a su hermana pequeña. En ese instante, Bra acababa de desaparecer y su bola de ki comenzó a disiparse para sorpresa del propio Gotenks. Y entonces tomándolo completamente por sorpresa, Bra apareció riendo divertida a sus espaldas y le bajó los pantalones, revelando así una tanga de humo roja que cubría sus partes. Al verlo, la niña rió más divertida, preguntando ¿Por qué llevaba eso? Ante lo cual, Gotenks gritó avergonzado que él no elegía sus ropas. Eso era lo que venía con la fusión Metamoru por defecto. La humillación fue demasiado para éste y sin siquiera volver a subir sus pantalones comenzó a cargar un Kamehameha. Esto con todo su poder para vaporizar a la diminuta diablilla que lo había dejado en ridículo. Pero entonces a su lado apareció Bellito, carraspeando la garganta y diciendo que el otro se controlara de inmediato. Frente a ellos Bra se burlaba con picardía mientras comentaba que parecía que esta vez había perdido el control, era otro. Por su parte, Gohan contemplaba los acontecimientos y sonreía satisfecho y con orgullo. Mientras comentaba que la prueba había sido todo un éxito, su hermana se había controlado a la perfección. En el planeta de los supremos, tanto el anciano como Kibito Shin contemplaban el orbe y los sucesos que ocurrían en el palacio. Cualquier cosa que tuviera que ver con Bellito o con su hija era de sumo interés para los dioses. Parece que la hija de Bellito vuelve a estar bajo control, suspiró Kibito Shin aliviado. Frente a él, el anciano supremo Kaiosama aguardó silencio unos momentos y al final acabó diciendo, sí, por ahora. Y hasta aquí este nuevo capítulo, solo nos quedan dos más hasta llegar a la finalización de esta serie. ¿Qué pasará finalmente con Bra y Bellito? Averigüémoslo en los próximos capítulos.